Bienvenido a mi canal, hoy en Salud Concele le traemos 10 increíbles propiedades que no sabía de ligüero o totumo o hícaro. La pulpa del fruto contiene ácido crescéntico, cítrico, tartárico, clorogénico, tánico, cianhídrico, considerado como un purgante. Pero eso no es todo, también la pachona, ácido gentésico, saponinas, azúcares, proteínas y una y cuatro natoquinonas, las cuales podrían ser consideradas como recursos potenciales para el tratamiento del cáncer. De las semillas se obtiene un aceite que contiene los ácidos oleicos, linoleicos y palmatico y esterarico. En cuanto a las hojas, muestran la presencia de fenoles y leucontosiaminas, pero se observó la ausencia de alcaloides. Te presentamos algunos de los beneficios de la tápara que seguramente no conocías. 1. Elimina radicales libres. Las hojas del árbol de totumo poseen importantes propiedades antioxidantes. Existen estudios que comprueban la relación entre los fenoles que poseen y la eliminación de radicales libres, que no sólo generan el envejecimiento prematuro, sino enfermedades como el ansarme, la arterioseclerosis y la diabetes. 2. Alivia enfermedades respiratorias. La decoción de la fruta es eficaz para tratar bronquitis, catarros, monías, resfriados, tos y asma. 3. Regula las hormonas en el organismo. Tomar el jarabe alivia los dolores de vientre, cólicos, menstruales y los síntomas de la menopausia. Regulariza la menstruación facilitando encontrar el momento más fértil del ciclo y prepara la matriz para el embarazo. 4. Desparasitante natural. Las semillas secas al sol y en ayunas acaban con los parásitos alojados en los intestinos. 5. Es antibacterial y antiinflamatorio. Una investigación realizada en el año 2015 con las hojas y cortezas de totumo demostraron estas propiedades, por lo que se recomienda para tratar padecimientos como artritis, dolores articulares, neutitis y dermatitis. Además de ser eficaz para limpiar heridas en la piel. 6. Beneficia al aparato digestivo. Por ser muy rico en fibra, su fruto ayuda a evacuar la sustancia de desecho del instetino. También se emplea para tratar la diarrea, dolor de estómago y regulariza las evacuaciones. 7. Beneficios de totumo para el cabello. La pulpa de totumo se utiliza para tratar la alopecia. Por sus propiedades también repara el cabello dañado, dándole brillo, fortaleciéndolo y estimulándolo su crecimiento. Muchas mujeres afirman que tienen la capacidad de teñir el cabello de negro, ocupándolo para ocultar las canas de la manera natural o las raíces cuando el tinte se ha desgastado. 8. Quita dolores de cabeza. La pulpa macerada en alcohol se aplica con en plastos en la cabeza, principalmente en las sienes, para aliviar cefaleas, migrañas y ataneuralgias. 9. Elimina mioma, quiste, fibromas. El totumo es una alternativa natural para su prevención y tratamiento. Al tener propiedades depuradoras y desinflamatorias, es efectivo para aliviar la endometrosis y permitir la concepción. 10. Reduce la presión arterial. Las hojas del árbol se utilizan en la medicina tradicional para este fin. Junto con sus propiedades antioxidantes que previenen la diabetes, el control de los niveles hormonales, ambas son causa de la hipertensión. El totumo es recomendado frecuentemente como remedio para la presión arterial alta. En otro video te enseñaré cómo se prepara el jarabe de totumo. Si te gustó este video dale like, suscríbete y activa la campanita.